Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos la marca automotriz estadounidense filial de la automotriz multinacional estadounidense General Motors, o sea Chevrolet, su filial principal ya está planeando un Corvette de cuatro puertas totalmente eléctrico y también un SUV y bueno, como hacemos luego de la versión E-Ray híbrida parece que a General Motors le gustaría expandir el sello Corvette con una nueva plataforma totalmente eléctrica diferente a Ultium, de la que saldrá un primer coche totalmente eléctrico de cara al año 2026 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace ya algún tiempo desde que se estuvo escuchando los planes de General Motors de expandir el sello Corvette convirtiéndolo en una marca automotriz propia con más coches aparte del coche superdeportivo que todo el mundo conoce y bueno, no solamente eso, sino que los planes pasan por crear toda una línea de modelos totalmente eléctricos dentro de Corvette y bueno, en cuanto a esto, la información más reciente acerca de la inminente línea de coches totalmente eléctrico apunta a un modelo con cuatro puertas que llegará al mercado en el año 2026 seguido con un SUV en 2027 y bueno como sabemos, estos FED totalmente eléctricos no se construirán sobre la famosa plataforma tipo flexible tipo skateboard Ultium de General Motors que hoy en día es la base de cualquier coche totalmente eléctrico de nueva generación de este grupo automotriz multinacional norteamericano desde el Cadillac Lyric y también el Celestic hasta el GMC Hammer EV o las Silverado EV Blazer y Equinox de Chevrolet y bueno, en lugar de eso, estos nuevos coches se construirán sobre una arquitectura premium única para la marca Corvette, para la futura marca Corvette según el medio auto Forecast Solutions y una fuente separada que desea permanecer desde el anonimato y bueno, en todo caso, la energía para estos modelos Corvette totalmente eléctricos provendrá, va a provenir en este caso de la última variante de los paquetes modulares baterías modulares Ultium de General Motors y bueno, dado el tratamiento especial de estilo Skunk Works Skunk Works otorgado el desarrollo de Corvette a lo largo de todos estos recientes años esta arquitectura EV especifica sin duda que se va a optimizar para poseer un chasis de alto rendimiento y bueno como sabemos, General Motors emula también la estrategia de la marca de la alemana Porsche de la marca alemana Porsche que utilizó el ADN de su legendario modelo 911 para expandirse al mundo de los SUV hace algunas décadas, hace un par de décadas atrás y más recientemente al de los coches totalmente eléctricos como por ejemplo el Porsche Taycan en forma de un coupé con cuatro puertas y bueno esta última información sobre el teaming previsto para esta gama secundaria de Corvette que se está rumoreando desde hace ya harto tiempo está en conflicto con la historia reciente de que el crossover totalmente eléctrico podría lanzarse incluso el año siguiente como un modelo 2025 lo que sería un plazo de tiempo compacto y ambicioso considerando todos los Chevys totalmente eléctricos baterías más convencionales de marcas como por ejemplo Buick GMC y Cadillac que General Motors confirmó para su producción y bueno mientras tanto se espera que el Corvette E-Ray híbrido llegue la segunda mitad de este año se piensa en una estrategia similar a la de Polestar con su híbrido Polestar 1 antes de pasar a ser totalmente eléctrico con los vehículos posteriores y bueno como sabemos si Chevrolet presenta un Corvette con gama renovada MI2025 será el último Corvette con motor tipo V8 un Zora de 1000 CV llamado así por el famoso jefe de ingeniería Arcus Duntov que según indica otra fuente y bueno y para cuando un Corvette deportivo con dos asientos como los de siempre pero con mecánica totalmente eléctrica bueno Autoforscar no posee un modelo de este tipo en su futura gama en su futura línea de tiempo junto con los coches de cuatro puertas crossover y bueno otra fuente sugiere que un Corvette EV de dos asientos vendrá luego de los otros dos modelos totalmente eléctricos batería bajo la denominación MI2028 y el nombre C9 para así dar la bienvenida a la novena generación de este coche deportivo estadounidense y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chao chao